¡Suscríbete al canal! También puedes darle a like en el botón que está aquí abajo Porque subo mucha información como esta Mucha información filtrada, así que puedes suscribirte en el botón que está aquí abajo Y esta cosa y ya, es que el video está en inglés Así que por lo tanto, rápidamente les voy a decir como pasó todo esto Les voy a decir que pasó, que pasó y como puede ser posible que pase esto Resulta ser que a un usuario de Estados Unidos Se le bugó el Call of Duty o se le glitcheó Ya saben que es como una falla del juego Entonces la falla del juego, que pasó la falla del juego Y le cargó el décimo especialista De fondo tendréis, tendréis, tendrán un video De Call of Duty Black Ops 3 En el cual pues es un video simple No es el del décimo especialista Ya saben, el del décimo especialista está en la descripción del video Puedes apoyar con un buen like y una suscripción Yo sin más que decir, esto es bastante rápido Es un video bastante rápido Pero les digo, esta persona tuvo un bug Entonces se le bugó el juego Y le cargó al décimo especialista de pura casualidad Algo verdaderamente sorprendente O sea, es increíble Pero bueno chicos, espero que les haya gustado Bueno, esta noticia Me la pasó mi amigo ZK Gaming Ya que los dos nos enteramos de esa noticia juntos Estábamos ahí, así que quisiera darle parte de los créditos a él Porque, pues él me alcanzó a avisar O sea, yo estoy suscrito al canal de esta persona Pero él me alcanzó a avisar Yo si no me avisan, no me doy cuenta Así que bueno, así que gracias ZK si estás viendo este video Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y yo soy su amigo Gracias gamers Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós